y si te digo que es posible hacer terapia de frío sin utilizar hielo y si te digo que es posible hacer terapia de contrastes y mojar un poquito y si te digo que es posible hacer terapia de frío o terapia de calor o terapia de frío y calor al mismo tiempo que terapia de compresión de distal aproximal bien pues todo esto es posible gracias a la nueva therapy care a esta maravilla si quieres saber cómo funciona qué tipo de terapias conseguimos abarcar quédate mira el vídeo soy fernando rodríguez especialista en tecnología clínica y esto es unboxing by fisaude las terapias de contrastes utilizan desde tiempos antiguos en el tratamiento y la recuperación de lesiones pero no por ser antiguas es menos eficaz la forma más común de realizarla era utilizando dos barreños uno de ellos con agua muy caliente y el otro de ellos con agua muy fría y alternando introduciendo la extremidad en uno y otro durante varios minutos bien pues esto genera algunos beneficios tales como mejorar el riesgo sanguíneo a través de la vasoconstrucción y la vasodilatación limpieza de tejidos y reducción de edemas los famosos moratones disminuye la rigidez y el dolor previo a la rehabilitación al aumentar nuestro rango de movilidad y estimula sistema nervioso entre otras cosas y esto tiene un sinfín de aplicaciones como por ejemplo tratar las inflamaciones cuando se trata de un esguince una contusión una fractura e incluso una tendinitis en sus tres primeros días es decir su fase aguda lo utilizamos también para preparar la musculatura antes de la rehabilitación después de una lesión así calentando la musculatura y eliminando el dolor también es más que interesante en las fases de post cirugía es decir para el tratamiento de inflamaciones y dolor y también más que interesante en el tratamiento del síndrome de sudek esos pacientes que tienen lesiones neurológicas tras haber sufrido un traumatismo o una lesión neurológica pero no sólo eso sino que también las terapias de frío o las terapias solamente de calor tienen más indicaciones y beneficios de sobra comprobado bien pues la forma más habitual de realizar estos tratamientos era utilizando como decía antes un barreño de agua fría y un barreño de agua caliente pero con el tiempo tanto el calor se disipaba como el frío se templaba y esto además provocaba que no consiguiésemos la temperatura ideal durante todo el tratamiento o durante todos los ciclos de contrastes que deseábamos pero no sólo eso también estábamos limitados a lo grande que era el barreño para poder meter la extremidad bien pues para solucionar todos estos problemas terapiker ha lanzado al mercado este nuevo equipo de terapias de contrastes o de terapia de frío o solo de calor que además al mismo tiempo puede trabajar la compresión de distal aproximado así que no esperemos más vamos a desembalar este equipo ver qué contiene su embalaje y poner análisis el nuevo terapiker bien pues al desembalar este equipo lo primero que nos fijamos es que su diseño es bastante grande pero a pesar de eso las líneas estéticas están bastante cuidadas y es bastante grande porque dentro hay dos compresores un compresor que genera frío y otro compresor que genera calor otra cosa súper interesante que vemos al desembalar el equipo es que tiene dos canales y eso quiere decir que podemos trabajar en el mismo paciente con las dos extremidades al mismo tiempo o con una extremidad y otra parte del cuerpo pero no solo eso sino también podemos trabajar con dos pacientes al mismo tiempo siempre y cuando la terapia sea la misma para los dos el equipo viene sin intercambiadores es decir sin banda para que tú puedas hacer la configuración que desees en este caso puesto sobre la mesa tres tipos de bandas de pierna completa de tobillo y de rodilla bandas muy prácticas y más habituales pero no podemos olvidar que también existe de codo de hombro lumbar cervical etcétera etcétera estas intercambiadores o estas bandas están fabricados especialmente con diversas canalizaciones por dentro que permiten introducir y sacar el líquido a la temperatura deseada durante todo el tratamiento es decir hacerlo circular para que siempre mantengamos la misma temperatura durante todo el tratamiento y no solo eso sino que además consigamos mediante esa compresión hidráulica un tratamiento de drenaje linfático de distal aproximar bien os presento a nuestra compañera silvia ella nos va a ayudar a situarse como paciente para poder realizar la graduación de este día en este caso vamos a coger la banda o intercambiador de pierna completa una banda que nos va a dar un sinfín de posibilidades en el tratamiento de las lesiones o la recuperación a nivel de tren inferior importante las bandas se pueden aplicar directamente sobre la piel o a través de un tejido una malla superfina otro punto importante nos tenemos que asegurar muy bien de fijar la banda sobre la pierna que no quede en espacios huecos para que el tratamiento de frío de calor o frío calor y compresión aplique directamente sobre la piel sin tener ninguna pérdida de eficacia una vez encendido el equipo vamos a ir configurando los parámetros para aplicar el tratamiento pero antes vamos a ajustar esta banda este intercambiador de pierna completa en el paciente como veis en el display el equipo es capaz de hacer una terapia de calor o terapia de frío o terapia de calor lo que conocemos por terapia de contrastes térmicos y es en esta ocasión lo que vamos a seleccionar vamos a situarnos en cuatro ciclos de contrastes podemos subir baja pero en esta ocasión serán cuatro ciclos de contrastes donde el calor lo configuraremos para que sea aplicado durante cinco minutos y el frío para que sea aplicado solamente durante dos minutos el nivel de compresión lo vamos a poner en el nivel 3 y ya todo establecido continuamos y ahora un pequeño resumen en el display cuatro contrastes térmicos donde en frío estaremos dos minutos en calor cinco minutos y a un nivel de compresión máximo de tres ya está preparado los líquidos los compresores tanto de frío y de calor han preparado la temperatura perfecta del tratamiento y ya solamente nos queda empezar como vemos a través de las bandas entra el líquido con la temperatura ya alcanzada especial que hemos seleccionado para este tratamiento el display ahora nos está marcando que estamos en el ciclo de calor y restan solamente ya cuatro minutos para este primer ciclo el paciente en estos momentos está experimentando una temperatura de 45 grados centígrados en este caso nos ha interesado en el paciente sólo aplicar el tratamiento en una banda es decir en una pierna pero terapiker que es un equipo que es capaz de aplicar el mismo tratamiento hasta en dos bandas o dos intercambiadores al mismo tiempo es decir podríamos haber puesto el mismo tratamiento en ambas piernas al mismo tiempo o en una pierna y otra extremidad por ejemplo un codo un brazo etcétera al mismo tiempo que el paciente está experimentando una sensación de calor muy agradable a lo largo de toda la pierna también está experimentando una compresión que hemos fijado al inicio de la configuración en un nivel 3 el ciclo del calor ya se ha acabado y ahora es el turno del ciclo de frío habíamos configurado dos minutos y ya lleva un minuto de tratamiento en estos momentos el paciente está experimentando una sensación de frío a lo largo de toda la banda de aproximadamente dos grados y al mismo tiempo una compresión hidráulica de distal aproximal súper interesante para drenaje linfático y eliminación de residuos pues ya lo veis la terapia de contrastes la terapia de frío la terapia de calor y la terapia de compresión con beneficios más que comprobados es más fácil de utilizar que nunca gracias a esta maravilla llamada terapiker y hasta aquí llegamos espero que este vídeo os haya sido útil darle a like si os ha gustado suscribiros al canal y no os perdáis el próximo vídeo de unboxing baile fisaude